Escúchame, Maite, te lo digo de verdad, para que sí, que me dejas, que me tengo que ir, pero que me expliques nada más que una cosa, nada más que una, que tenga él que no tenga yo. Pues que es alto, que es guapo, que es musculoso, que es culto, que huele bien, que es betallica. Güey, escúchame, que te he dicho una cosa. Güey, estoy flipando con el verano, es que no hay cosa más bonita que el verano. Ese verano ahí durmiendo por la noche, con esas ventanas abiertas, ese fresquito entrándote, dándote por tu cuerpo. Sí, sí, es muy bonito, muy bonito dormir con las ventanas abiertas. Si no pasa el tonto de turno con la moto y el tubo de escape así, te asignan un perro ladrando toda la noche. Pues sí, que verdad. Paco. ¿Qué? Hay que ver qué hijos tenemos, desde luego como te quieren. Me ha dicho tu hijo que vaya, que le explique lo que es la pasteurización. Ay, de verdad. Pues mira, va ahí tú y le va a decir que le ha dicho a su padre que se llega al frigorífico y que ahí, ahí dentro, hay un cartón de leche. Pues le trae una cerveza, le dice que se levante, que me la traiga y que le pregunte algo que es, se lo que es la pasteurización, hombre. Dime Paco. ¿Tú eres tan humilde como va diciendo la gente? Más todavía. Antes, te estoy aquí, anda que no veas el viaje, iba. Pues no, a ver, cuéntame un poquito, ¿no? Después de tantos días, ¿cómo te ha ido tu vieja a Cádiz? Me ha ido estupendamente, pero a la vuelta me he encontrado a la niña de la curva. No, no me digas Paco, ¿y qué es lo que te ha dicho? Tres melones, cinco euros. Gracias.